¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones de Fabiola Sañez? ¿A qué te parece agresión? Y la verdad que como mujer me parece una agresión. ¡Ay! ¡Como mujer! ¡Como mujer! ¡No me toquen más como mujer! Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacar la bandera del feminismo y cuando no, se cagan en eso. No me vengas con bandera. No me vengas. La has tratado de prostituta. ¿A vos te parece que es una forma de...? Que justifique la guita de dónde la saca. ¿Y qué tiene que ver eso con la agresión al género? Pero vos sos periodista o sos la hermana de ella. Soy periodista y soy mujer. ¡Ah! Pero una flor de periodista. Bueno, no. No voy a entrar en discusiones ya, la verdad. Que no tiene mucho sentido ante un demente, ¿no? Básicamente, un demente.